Hola, buenas tardes, vamos a hacer este ejercicio de varias maneras, así que tengan un poco de paciencia porque acá hay algunos detalles que van más allá de las matrices, las inversas, etc. A mí me dicen, a ver, si esta es la matriz A, ¿es la inversa de A solución de este sistema? Yo podría hacer la inversa de esta matriz, ponerla en este lugar y ver si da, si da es, pero no quiero hacerlo, yo no quiero calcular la inversa, yo quiero decirlo, sin hacer la inversa, comprobar si es solución o no. Bueno, vamos a hacerlo de un par de maneras, a ver, yo voy a decir, voy a suponer que 1, 5, 4, menos 1, 1, 0, por A a la menos 1, es igual a 1, 2, 0, 0, 1, 1. Yo supongo esto y voy a trabajar a partir de acá, ¿sí? Voy a ver si llego a alguna conclusión o alguna cosa que me diga que esto es verdad, ¿sí? Ahora, ya acá acabo de cometer un error, alguien podría decir, ¿qué error? Si estoy poniendo la inversa de A acá, las dos matrices están bien, las copié bien, ¿dónde está el error? El error está en partir de suponer algo verdadero. Esto yo no lo sé, no puedo decir que es verdadero y haciendo operaciones llegar a una conclusión verdadera y entonces me quedo tranquilo. Ahí está el error, es un problema de lógica. Ahora, yo no puedo suponer verdadero esto y llegar a que es verdadero porque hice operaciones lógicas. Lo voy a hacer aunque esté mal, ¿sí? Pero cuidado, a ver, si esto fuese verdadero yo diría que 1, 5, 4, menos 1, 1, 0, por A a la menos 1, y multiplico, posmultiplico por A ambas y me queda esto. Esto por esto es la matriz identidad. Esto por la matriz identidad me da 1, 5, 4, menos 1, 1, 0, igual a, si yo hago este producto, 1, 2, 0, 0, 1, 1, por la matriz A, 1, 3, 2, 0, 1, 1, menos 1, 0, menos 1, ¿cuánto me da esto? Primera fila, primera fila por primera columna es 1, 0, 1, primera fila, segunda columna, 3, más 2, 5, esto por esto, ahora por la tercera columna, esto es un 1, 1, por 2, 2, más 2, 4, viene pintando lindo. La segunda fila por la primera columna, 0, 0, menos 1, segunda fila por segunda columna, 3, por 0, 0, 1, y 0, 1, 0, por 2, 0, 1, por 1, 1, menos 1, 0. Me dio igual, ¿dónde está el error? Si esto me dio igual a esto. Precisamente en la idea de que partiendo de un supuesto verdadero y llegando, mediante operaciones válidas, a una conclusión verdadera, no puedo decir nada de este supuesto verdadero. Ahí está el error. Es un problema de lógica proposicional. Ahora lo vamos a hacer también aplicando otros dos métodos. Pero fíjense que fácil que es demostrar que esto está mal. Si yo digo que 3 es igual a 4, lo supongo verdadero, por lo tanto 4 es igual a 3, lo supongo verdadero. Si sumo, o sea una operación válida sumando a ambos miembros, voy a llegar a la conclusión de que 7 es igual a 7. Lo cual sí es verdadero, pero que esto sea verdadero y que las operaciones sean verdaderas, no quiere decir que esto sea verdadero. Lo cual es falso, obviamente falso. Bueno, ¿cómo podríamos hacer esto? Yo podría plantear otra cosa, que no es lo mismo, aunque parece. Si yo me fijo en esto, digo a 1, 5, 4, menos 1, 1, 0, es igual, lo miro acá, a 1, 2, 0, 0, 1, 1, por a. Lo acabo de hacer acá, no lo voy a volver a hacer, ¿sí? De esto no tengo dudas, porque lo puedo comprobar, y no calcule la inversa. Lo acabo de hacer, listo. Si ahora posmultiplico por a a la menos 1, 1, 5, 4, menos 1, 1, 0, por a a la menos 1, esto es igual a 1, 2, 0, 0, 1, 1, por a, por la inversa. Esta es la matriz identidad, y me queda que 1, 5, 4, menos 1, 1, 0, por la inversa de a, es igual a. Esto por la identidad es 1, 2, 0, 0, 1, 1. Y ahí veo que se cumple. Esto sí está bien. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Yo acá partí de algo que sé que es verdadero, porque lo comprobé acá. Hice operaciones y llegué a una conclusión verdadera, que es lo que me piden demostrar. Que la inversa de a puede ocupar este lugar. Otra forma sería por el método de reducción al absurdo, que es un lindo ejemplo para plantearlo. ¿Qué es lo que yo voy a decir? Yo voy a plantear que la inversa de a no cumple con esto. Yo voy a decir, esto es por reducción al absurdo. Parto de decir que 1, 5, 4, menos 1, 1, 0, por la inversa de a, no es igual a 1, 2, 0, 0, 1, 1, o supongo que esto no es igual. Es una suposición. Posmultiplico por a cada uno, y me queda 1, 5, 4, menos 1, 1, 0, inversa de a por a, es distinto de 1, 2, 0, 0, 1, 1, por a. Resulta que esto es la identidad, esta matriz por la identidad es 1, 5, 4, perdón. 1, 5, 4, menos 1, 1, 0, y es distinto de esto por a, que ya lo teníamos acá. Esto es a, y resulta que esto por a es 1, 5, 4, menos 1, 1, 0, y llegué a algo que es falso. ¿Ven? Esto es falso, si son iguales. Bueno, al llegar a una contradicción, ¿de dónde surge esa contradicción? Precisamente de este supuesto de que no es igual. ¿Ven? Entonces, como es falso, esto, evidentemente falso, entonces esto debe ser verdadero. Quiere decir que 1, 5, 4, menos 1, 1, 0, por la inversa de a, es igual a 1, 2, 0, 0, 1, 1. Esto es verdad. Este es un tercer método de reducción al absurdo, que es muy utilizado, muy utilizado, y no les tiene que dar miedo, tienen que poder asar. Este está bien, este está bien. Fíjense, acá no partí de un supuesto, partí de algo cierto y comprobado. Hice una serie de operaciones válidas y llegué a lo que yo quería demostrar. Eso es una cosa, esto es otra. Gracias. 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 Gracias.